La guerra estará terminando, pero hay que quitarse la mayor escoria posible. Estoy harta de esta guerra. Dijeron que ayer tomaron el puerto los republicanos. ¡Ay! ¡Una rapacina! ¿Qué? ¿Estás enferma? ¡Ay! ¡La se han traído una niña! ¡Oh, sagrado corazón de Jesús! ¡Cuídate España! Se fue para no luchar. Pa' mí que es un cobarde. Nos ha dejado con las vaques y el correo. Pues no están las cosas para estas libertades. ¿No se han enterado estas de cara al Valles Nuestro? En la Cruz Roja no hay bandos. Nosotras atendemos a todos. Y por todos estamos aquí. Por Dios y por España se muere solo una vez. Estáis a tiempo. Sabéis muy bien lo que tenéis que hacer. Sí, por eso vamos a hacerlo. ¡Olga! ¡Los uniformes han llegado! Pero las han... ¡Chist! ¡Calla, tonta! ¿No sabes lo que las hicieron? ¡Uniforme, Tauro! ¡Oh Cristo Rey! ¡Tú, reinaros! ¡No! 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 Gracias.